Desde Bello comprobamos que nuestro programa Manos que Alimentan con sus huertas caseras urbanas se vuelve realidad. Estos programas transforman vidas, es desarrollo social, desarrollo comunitario, es salud. Esta seguridad alimentaria beneficiará a 90 mil hogares en toda Colombia. Seguimos avanzando, estos son hechos que transforman vidas. El gobierno, el presidente Duque, promueve la equidad. Vamos para adelante con prosperidad social. Gracias al programa Manos que Alimentan, al fin logré obtener unas herramientas que necesitaba para mi vivero y ayuda para la comunidad. Gracias.